... Buenas tardes, debo anticipar, señor gobernador, que ya estamos abiertos para el turismo. Hice una interpretación correcta. No la tienen en el término de 48 horas después de llegar a Puerto Rico. Ahora el cambio es que estamos permitiendo que persona que pueda demostrar que está completamente vacunada pueda entrar a la isla sin necesidad de mostrar una prueba PCR. ¿Pero entrega la prueba a la directriz? No, si tienes la prueba, si tienes, si estás completamente vacunado, no, no hay multa que imponer. Y si no la estuvieres, pues entonces tiene 48 horas para someter el resultado negativo. Y si no, pues entonces si no lo somete, ahí sí aplica la multa. Si lo somete y resulta que es positivo, aplica la cuarentena. Esto no nos aplica a nosotros porque nosotros llegamos el domingo a las 6 de la noche, pero esto que está diciendo el gobernador empieza el lunes por la mañana. Así que aún así tenemos que hacernos la prueba. Aquí estoy hoy jueves lavando todas mis brochas, preparándolas para guardarlas cuando se sequen y pues ver cuáles me voy a llevar. Mira, Yeyei, preparándose. ¿Qué? Más o menos. ¿Qué? ¡Ay, mijo! Se acaba de despertar. Te acción. Gracias por ver el video. 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 ¿Tú sabes para dónde vamos? ¿Para dónde quedamos? ¿Hacia arriba? Ok. No sé dónde crees o qué. Y pues, ahora vamos a trabajar un ratito y hacer un par de cosas. Y ahí vamos a buscarle comer. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí estamos en cita para mi pie. Espero que sea la última cita porque ya estoy trabajando y está todo bien. No digo que está el dedo medio feo por la uña que la tuvieron que sacar hace tiempito, pero pues, ya está todo mejor. Estoy aquí pegando con Jason para luego salir. Creo que aquí vamos a trabajar. Sí, vamos a trabajar un ratito. Que hoy es el último día, que hoy es el último día que vamos a trabajar hasta dentro de dos semanas que regresemos. Vamos a ver cómo nos atienden. Bueno, chicas, aquí estamos en el Speedway. Estamos... Bueno, Jason se bajó a buscar unas bebidas, un refresco para poder ir a comer, almorzar aquí en el Camino Real. Que tienen el lunch special de fajitas. Eso es lo que siempre pedimos porque nos gusta mucho. Ya son las 12 y hasta ahora hemos tenido solamente una orden. Y eso me está mirando rara porque estamos en el sol aquí. Gracias, Jason. Qué bueno. Esto sirve en Puerto Rico para el sol, para la lluvia. Y para cuando vayamos a grabar que esté el sol bien fuerte, se prende. Y esta tela sirve de diffuser. Guau. ¿Qué busca, Jason? ¿Está buscando esto? Sí, de verdad. Esto es cómodo, cualquier operativo me dijo. Esto es bueno para el viaje, pero de verdad yo no estoy así. ¿Tú crees que sea bueno? Es bueno cuando quieras hacer así, así. No sé, pero... No sé, mami. Yo siento. Está muy suave. No sé. Y se necesita uno más tenso. Eso también porque tiene esta parte aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. Está miedo que durante el vuelo, que me lo usara todo el cuello que me lo pusiera aquí. ¿O sí? Lo digo ahí. No sé. ¿En las palas bajas? Uh-huh. Mmm. Pero si lo quieres, mejor. Nunca me ha convencido eso, no sé cuánto. Mira, Jay, se comió una roja. Y lo grabé. Qué bonito. Están viniendo por el de al lado y le gané. Uh-huh. No se ve mucho, se ve medio aprieto por la luz. El backlight. Uh-huh. Pero todo el mundo vio lo que tú acabas de hacer mismo. Jejeje. Bueno, igual, estamos haciendo Uber. Y ya son las cuatro y pico. No sé cuándo vamos a parar, pero no creo que hagamos hasta mucho tiempo. O sea, muchas horas más porque hay que hacer muchas cosas en casa. Uh-huh. Mira qué carro más feo. Oh my goodness. Nunca había visto un carro así de feo. O sea, el color holográfico está bonito. Pero ya con lo que usan en la goma está horrible. Esa es broma, ¿verdad? Sí, es broma. No sé. Hay gente aquí mirando lo que les gusta, pero bueno. Cada quien con su gusto. Es raro, es raro. Y en todos lados están diciendo Help Wanted. Todo el mundo está contratando y nadie quiere trabajar, mijos. Todo el día está escuchando a los bomberos, las ambulancias y todo. Todo el día está escuchando a los bomberos, las ambulancias y todo. La gente está como loca hoy. Es mi vida todos los días en la calle, mijo. Chacho, mijo. Chacho. Chacho. Ahí va JJ a devolver. Casi todo lo que compramos en DefiBelow. Le vamos a decir porque ella mismito, ¿ok? La車. Ya son las 5.30 1.43, vamos a pagar la renta rapidito, dos semanas antes, wow, pero hay que hacerlo porque no vamos a estar aquí el primero y si no nos votan cuando lleguemos, estamos sin casa. ¿Me diste eso que estaban bailando allá afuera? ¿En serio? Sí, estaban bailando en la calle. No, bueno, 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 vamos a pagar la renta chicos. ¡Jajaja! Random Nancy en el carrito. ¡Woohoo! 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 ¡Oh my god! ¡Es embarrantante! ¡En la cámara! ¡En la cámara! ¡Oh my god! ¡Se desfocó todo! ¡No lo hagas! ¡Para la cámara! ¡Para la cámara! ¡Para la cámara! Venimos a pagar la renta y se nos olvidó el dinero. ¿Qué es lo que era? ¿Ya hace tiempo de que los huevos, Mar? ¿Cómo tendríamos que venir otra vez mañana? Sí o sí. Eh, no me gustan eso. ¡Era incómodo! ¡No creo en verdad, no parece nada! ¡Ni me gusta a mí! ¡Y que me llegue hasta ahí! Vamos aquí a ver si se consigue unos zapatos para maricao, si, una chancla o algo. Los zapatos están baratos a $13 pesos que me van a servir para el viaje, por lo menos para poder subirse. Los quechers que compré otra vez están cómodos para caminar y todo eso, pero son como grandes, como que no puedo acomodarme en ningún lado. Porque son $13 pesos y como gigantes. No es para estar todo el día caminando por parque, ¿verdad? Bueno, puedo estar todo el día por parque, pero es en el carro que no caben. Ok. Hay que quitar menos el carro. Entonces en el avión probablemente le va a dar problemas. No mire para allá, mijito. Están a $50 pesos. Gaby tendrá. Yo no tengo ni $50 pesos. ¿Por qué tú me haces eso? Tengo un peso. Ok. Y tú pongo una para ti y yo pongo una para ti. Deal. A ver el peso. Que no vaya usted. Mmm. Lo que me tumbaste ahorita. Oh, no. Eso se ve más que dos. Yo tenía dos. Eran cuatro. Y no, no. Tiene que ser suficiente. No, no. 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 otra cosa porque dice me abrigo miren a la modelo cambiada es porque como les dije que iba para volver para la renta no les dije que para un caso primero comimos y todo eso y luego lo pañamos y luego no y se me voy a decirles porque devolvimos lo de five y dos que estaba diciendo era porque los audífonos eran bien chicos no les dije que enseñar yo pero verdad no sé pero bien bien chicos se escuchaba más o menos y los otros eran dos sombrillas que compramos que también eran medias malas tenían hasta como se dice eso rust en español y después no las querían devolver diciendo que fuimos nosotros que le hicimos ese rust y yo diciendo pero si no llovió como tú quieres en 20 minutos como tú quieres que la use tenía rust y estaba manchato o se lo devolvimos todo excepto una un puerto de HDMI y ya no sé qué entraba so ya estamos que saca bien chiquita y estamos a buscar Sí, sí. ¡Vamos a ver, Gaby! ¡Uh! 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 ¡Vamos a ir a plenicar con mi hija que era una muñeca de ella! ¡Ay, mi madre! ¡Paparado contigo! ¡Y ya le dices lo que estábamos con nadie! Bueno, pues llegamos de casa de Gaby y comimos ahí, le hice una pechugada envuelta en bacon bien rica con rellena de queso está rica, así que pues ya llegamos ya son como las 10 yo creo algo así y voy a hacer esto, miren voy a dar todas las cosas en la maleta y esas son algunas de las cosas que tengo todavía tengo que sacar la ropa que tengo ahí así que pues les voy a enseñar un time más de yo haciendo eso son algunas de las cosas todavía de las que tengo que guardar los demás están en closet y esta es la maleta que voy a usar yo para la ropa y algunos de los maquillajes cosas así, hay otras pero esa va ahí con otras cosas que les enseñaré luego no 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 pero yo saqué hasta saqué de mi ropa ella sacó de sus maquillajes sacó una paleta no, saqué dos no la de ice cream de no 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 mi hijo pero tú estás llevándote una sola maneta para tu conforter y para tu madre inflable en mi hijo tú quieres llevar un montón de cosas ¿ah? pues si tú quieres compro otra maleta más ¿verdad? ya hay una maleta lista lo que falta es esta y eso quiere seguir llenándola pero también hay faltan un par de cosas de ropa y no sé qué más unos pares de zapatolas sí vamos a empezar a ver cuánto pesamos para saber cuánto es disponible ok bueno pues ya son las 2 de la mañana bueno en 10 minutos son las 2 de la mañana y estamos cansados yo voy a dormirme porque estoy desde las 9 de la mañana 8 de la mañana de la mañana despierta y tuvimos que hacer un montón de cosas como ya vieron y mañana nos va a pasar otro día el álbum y pues mañana bueno mañana ahorita ya es hoy sábado así que hay que hacer muchas cosas en el día de hoy y pues ya voy a dormir bye bye y Gracias por ver el video.